Noticiero del Zuntrax Minera Panamá sigue violando los acuerdos de finalización de huelga despidiendo sin justificación a los trabajadores afiliados a Zuntrax Hoy, mediante diligencia judicial, se logró el reintegro de 10 trabajadores declaraciones de Santiago Ramos del equipo jurídico del Zuntrax Por medio del órgano judicial, hemos llevado a cabo una diligencia de reintegro por violación al foro de negociación toda vez que la empresa Minera Panamá insiste en seguir persiguiendo a los trabajadores por el solo hecho de exigir, en este caso, sus derechos Toda vez que esta empresa ha mantenido esta persecución y ha promovido esta ola de despido presentamos las demandas de reintegro y los trabajadores se deben de incorporar el día lunes para el cambio de rotación A la fecha, han sido despedidos cerca de 600 trabajadores sin causa justificada utilizando la figura del mutuo acuerdo Existe un acuerdo firmado entre el Ministro de Trabajo, el Ministro de Seguridad la empresa y el sindicato Zuntrax Sin embargo, esta empresa ha irrespetado este acuerdo y obviamente ha despedido a los trabajadores Por tal razón, los trabajadores no solo tienen la protección del foro de negociación sino que también están amparados por este fuero en este caso, por este acuerdo que fue negociado, obviamente, entre el sindicato el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Seguridad y la empresa en las instalaciones de Tumba Muerto Plaza Aison sede del Ministerio de Trabajo Nosotros manejamos que han despedido arriba de 500 trabajadores a nivel nacional pero lo escandaloso de esto es que hay una gran cantidad de trabajadores extranjeros La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador Zuntrax